A partir de septiembre del año 17, implantamos para la Generalitat de Cataluña un sistema que no se había utilizado nunca en España, que lo que implicaba era un control absoluto de todos los pagos, de todos los créditos utilizados por el sistema presupuestario de la Generalitat de Cataluña. Y por tanto, eso quiere decir que en definitiva todos los fondos estaban controlados.